La preocupación de todo el equipo de Telenor por preservar, buscar la forma de defender un feminicidio y llevar la paz a los hogares de Franco Macorizano. Lamentablemente hemos tenido un inicio, ya que antes de ayer ha sido perdido la vida una mujer por un feminicidio, pero tengo para decirle a ustedes que nosotros como Ministerio de la Mujer hemos seguido trabajando constantemente en lo que es la prevención. Hay casos que se nos escapan. Nosotros duramos el mes de diciembre entero transportando mujeres con niños y niños, tanto de la provincia de Duarte como de Cotuí, Hermana Mirabal y Tenares, a las casas de acogida que estaban en situación de riesgo, porque esos casos llegaron a nosotras. Pero ¿qué sucede? El caso de lamentablemente de la mujer que falleció antes de ayer, que fue abatida por su marido, ese caso no llegó a nosotras porque ella fue y puso una querella en la unidad de atención víctima de violencia y solicitó que ella quería una orden de alejamiento. La unidad, según tengo la información, la fiscal de la unidad le mandó una cita a su expareja porque ella estaba separada y el día antes de la cita, él la mandó a buscar, buscando una conciliación personal con ella y ahí fue que trató y buscó la forma de quitar en la vida. Yo hago un llamado por este medio a todas las mujeres, a todas las personas, a los hombres que cuando vean una mujer en situación de riesgo, acudan inmediatamente a la oficina del Ministerio de la Mujer, porque nosotros tenemos una forma de empoderarla, de empoderar a la mujer, de empoderar a la familia. Y también debemos de recordarle a la población que todos deben de ser multiplicadores, de que nosotros tenemos un servicio a las 24 horas, que tenemos una camioneta, tenemos un chofer, tenemos la disponibilidad de la Policía Nacional y la orden de la fiscal de trasladar a cualquier mujer que esté en riesgo. Pero ese caso no llegó a nosotras porque, vuelvo y repito, ella fue a la unidad de atención víctima de violencia, se le puso una cita al marido y el día antes de él no acudió a la cita, y la mandó a buscar, buscando la forma de hacer una reconciliación con ella. Hago un llamado a todas las mujeres.